Hoy estaremos viendo cómo tramitar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, más conocida como finiquito, de forma directa en el portal de la Contraloría General de Cuentas. Bienvenidos a un nuevo video informativo más. Gracias siempre por acompañarme y estar atento al contenido de este canal. Hoy estaremos viendo cómo tramitar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, más conocida como finiquito, de forma directa en el portal de la Contraloría General de Cuentas. Aquí en lo que es la web, tienen acá en servicios, servicios en línea, y acá en constancia de finiquito, esto te lo estaré dejando de forma directa en el primer comentario fijado y en la descripción de este video, este enlace, ya que aquí muestra los pasos a seguir sobre cómo realizar dicho proceso. Pero si tú eres nuevo por primera vez, es necesario poseer un usuario y contraseña del portal web de la Contraloría General de Cuentas, el cual se obtiene al momento de registrarse en la base de actualización de datos. Pero déjame comentarte que para poder solicitar este, lo que es este usuario, bueno, hasta el momento, hasta donde yo sé que solo se puede generar lo que es de forma presencial. Por ejemplo, nos vamos a ir al portal web, vamos a dar clic acá, y si tú te das cuenta, cuando ya estamos en el portal web de la Contraloría, damos clic en ingresar, y no hay ningún botón que diga regístrate o créate una cuenta. Entonces, fui de forma presencial a una delegación de la Contraloría, en mi caso fue acá en Zacapa. Aquí quiero mostrarte una fotografía donde fui, fui el día de ayer, lo que es lunes 1 de abril. Acá está la delegación de la Contraloría General de Cuentas de Zacapa, y ahí debes de presentar tu DPI en cualquier delegación que te quede más cerca, tu DPI y una constancia de tu RTU. No es que se vayan a quedar con la constancia, sino que solo quieren ver el número de NIT. Y es así como me entregaron esta hoja, actualización anual de datos personales. Lógicamente, ahí aparece el NIT, aparecen todos tus datos, y seguidamente en esta parte de abajo, lógicamente lo he tapado por seguridad, aparece lo que es el usuario y contraseña. Te dan esta boleta, pero como te digo, no se puede hacer virtual, ya que en el portal no aparece ningún botón. Bien, si ya fuiste a solicitar tu usuario a una delegación de la Contraloría General de Cuentas, damos clic en ingresar, colocamos nuestro NIT y colocamos la contraseña que te hayan brindado. Y bien, ya nos encontramos en el portal web de la Contraloría General de Cuentas, y así de fácil y sencillo, nos vamos de forma inmediata al menú que aparece del lado izquierdo, dice finiquito, damos un clic acá, y necesitamos realizar, por supuesto, una solicitud. Me imagino que en donde tú estás laborando, te están pidiendo alguna solicitud, o quizás tú quieres optar a una plaza y te están solicitando este certificado. Así que vamos a dar clic donde dice solicitud de finiquito, y aparece lo siguiente, constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo finiquito. Vamos a bajar un poco más para poder observar los datos que nos pide. Ya de forma predeterminada, ya aparece mi NIT, aparece mi DPI, aparece lo que es mi nombre, mis apellidos, dirección, municipio, departamento, teléfono, correo electrónico y número celular. Prácticamente no puedo editar nada de lo que aparece acá, porque si no estoy mal, todo esto me lo preguntaron en la Contraloría cuando estaban creando mi usuario, entonces esto no lo puedes editar. Le damos clic en siguiente. Ahora aparece empleos registrados, información precedente de su actualización de datos. En mi caso, pues soy nuevo, no tengo absolutamente nada de empleos registrados. Le damos clic en siguiente. A continuación nos van a aparecer las siguientes preguntas. Para efectos manifiesto que no he desempeñado en cargos públicos. Bueno, tú vas colocando ahí de acuerdo a tu información. ¿Su salario asciende a ocho mil que sale? Tampoco, no. Bueno, tú sabrás lo que vas contestando ahí. ¿Tiene o ha tenido personal a su cargo? En mi caso, tampoco. ¿Tiene o ha tenido a su cargo usuario de acceso en algunos sistemas? Tampoco. Y declaración jurada. Bueno, aquí tú lees lo que es el artículo 459 del Código Penal y que vas declarando este juramento que confirmas que todos los datos que has dado pues son totalmente ciertos. Le das clic en acepto. Vuelves a revisar las preguntas porque no vaya a ser que hayas contestado una que no debe ser. Entonces, le damos clic en generar solicitud. Y se ha creado la solicitud de finiquito correctamente. Aparece el número ahí. Le vamos a tomar captura eso por cualquier cosa. Y el numerito también en ciertas ocasiones nos puede servir. Y le damos clic en aceptar. Y listo, ya se generó la solicitud. Vamos a finiquito. Vamos a dar clic acá. Y nos vamos a donde dice consulta de solicitud de finiquito. Damos un clic ahora en la segunda opción. Ya nos aparece esta visualización. El número de solicitud. Estado de solicitud en proceso. Lógicamente no aparece ningún botón para descargar el finiquito. Todavía para descargar la boleta no me aparece un botón. Si le damos clic acá en imprimir. Vamos a verificar si nos aparece. No, todavía no sale boleta. Hay que esperar entonces a que aprueben lo que es una boleta aquí. Que eso lo debemos de realizar el pago. Debemos de cancelar al banco. Así que voy a esperar unos minutos. Mientras tanto voy a seguir refrescando la página. Todavía no aparece. Vamos a esperar unos minutos. Si en cuanto aparezca dicha boleta. Nos dirigimos al banco a pagarla de forma presencial. O si tienes lo que es banca virtual. También lo puedes realizar desde la banca virtual. Para que quede plasmado en el video tutorial. También lo voy a hacer acá. En este mismo video tutorial. Lo voy a pagar por medio de una banca virtual. Para que tú vayas aprendiendo esos procesos. Y así no salgas de casa. Voy a seguir actualizando la página. Y si no aparece la boleta. Así que vamos a hacer una pequeña pausa acá. Y luego regresamos con este video tutorial. Luego de pasar unas horas. Vamos a verificar si ya se encuentra la boleta. Iniciamos sesión con el número de NIT y la contraseña. Vamos a ir a verificar si ya se encuentra la boleta. Y si ya está el botón ahí. Que dice descargar boleta de pago. Presionamos clic en descargar. Ya tenemos ahí la boleta de pago. Eso lo puedes imprimir. Lo puedes llevar de forma directa al banco. De forma presencial. Pero en este video tutorial. Lo vamos a pagar de forma virtual. En la banca virtual de Banco Rural. Vamos a pagos. Vamos a la sección de servicios. Buscamos el apartado de instituciones. Y si te das cuenta. Aparece un logotipo que dice. Controlaría general de cuentas. Pero no es el primero. Es el segundo. Debes de buscar el que dice. Pagos por gestión. Damos clic en el segundo icono. Buscamos donde dice. Pago de controlaría general de cuentas. Agregamos ahí. En donde dice. Nuevo número de gestión. Nos va a pedir que coloquemos. El número de gestión. Que nos brindó. En la boleta de pago. Que acabamos de descargar. Del portal. Lo copiamos. Y lo pegamos. En descripción. Tú puedes colocar. La descripción. Que tú quieras. Yo voy a colocar. Pago de finiquito. Y seguidamente. Vamos a colocar. Nuestro número. De identificación tributaria. Más conocido. Como NID. Si ya está todo excelente. Le damos clic. En siguiente. Ahí te va a pedir. Con qué método de envío. Quieres tú. Verificar. Lo que es tu cuenta. Yo elegí código de seguridad. Tú puedes elegir mensaje de texto. Como tú quieras. Le damos clic. En pagar. Y de forma inmediata. Nuestro pago. Ha sido aplicado. Exitosamente. Te recomiendo. Que imprimas. Este comprobante de pago. Le des clic. En guardar. Regresamos nuevamente. Al portal. De controlaría. General de cuentas. Y si tú te das cuenta. Dice. Solicitud pagada. Pero. Está en trámite. Así que vamos a esperar. Unas horas. Y luego regresamos. Luego de esperar. Unas horas. Vamos a verificar. De forma directa. En el portal. Aproximadamente. Espere. De cuatro. A cinco horas. Posiblemente. Se haya generado. Más rápido. Lo que es la constancia. Vamos a verificar. Nos vamos de forma directa. Al portal. De controlaría. General de cuentas. Iniciamos sesión. Siempre con nuestro número. De NIT. Y la contraseña. Y nos vamos de forma directa. Al apartado. Donde dice finiquito. Del menú. Del lado izquierdo. Vamos a la segunda opción. Consulta de solicitud. Y finiquito. Y si te das cuenta. Ya aparece acá. En donde dice. Descargar. Finiquito. Ya aparece. El icono. De descarga. Vamos a presionar. Este icono. De color morado. Y aquí aparece. Una nota. Si no logra descargar. Voy a verificar otra vez. Si no logra descargar. El finiquito. Esto intente. En un navegador. De internet. Distinto. Si en dado caso. Tú no utilizas. El Google Chrome. Utilizas el Opera. Utilizas otro navegador. Puedes cambiar de navegador. Si en dado caso. No se descarga. De la parte. Derecha. De arriba. Acá. Donde dice. Descargas. Podemos verificar. Que si. Ya se descargó. Como lo presioné. Dos veces. Se descargaron. Dos documentos PDF. Voy a abrir. Ahorita. El documento PDF. Y listo. Ya tenemos acá. El encabezado. Principal. O el membretado oficial. De la Controlaría General de Cuentas. El número de gestión. El número de correlativo. Y aquí aparece. Constancia transitoria. De inexistencia. De reclamación. De cargos. Aparece el NID. El nombre completo. Y aparece lo que es. El número. Del DPI. O número de CUI. Como tú le quieras llamar. Y acá. Se redacta. Lo que es el págrafo. En donde. Hace especificar. De acuerdo al decreto. Del Congreso de la República. Y por supuesto. La ley. Hacen constar. Que el titular. Del presente documento. A la fecha. No tiene reclamaciones. O juicios pendientes. Como consecuencia. Del cargo. O cargos desempeñados. Anteriormente. Eso va a depender. De acuerdo. A tu historial. En mi caso. Como lo platiqué. Al principio del video. Pues no tengo ese historial. Como funcionar. O ya sea. Una responsabilidad. De funcionario. O empleado público. En mi caso. No es así. Por eso. No aparece. Ningún historial. Vamos a bajar. Un poco más. En lo que es. En la constancia. Aparece de forma directa. Se extiende. La presente. En la ciudad de Guatemala. Aparece. La fecha. El mes. Y el año. En que tú estás generando eso. Y aparece. Un código QR. Para que. Los interesados. Puedan verificar. Que esta constancia. Es totalmente. Original. Bien. Así de fácil. Y sencillo. Amigos. Es como tú puedes. Tramitar. La constancia. Transitoria. De inexistencia. De reclamación. De cargos. Más conocido. Como la constancia. De finiquito. Forma directa. En el portal. De controlaría. General de cuentas. Recuerda muy bien. Que el pago. Es de. 75. Que sales. Con 50 centavos. Si no soy mal. Tú puedes verificar. En la boleta. Eso se me olvidó. Aclararlo al principio. Pero. Ese es el precio. De lo que es. La constancia. De finiquito. Bien. Ha llegado el momento. Que te suscribas al canal. Active la campanita. De notificaciones. Le des me gusta. A este video. Tutorial. Y compartas. Esta información. Para poder llegar. A muchas más personas. Espero. Que haya quedado claro. El proceso. Sobre. Cómo tramitar. La constancia. Transitoria. De inexistencia. De reclamación. De cargos. Constancia. De finiquito. Que esto. Esto será. Será muy útil. Y de mucho apoyo. Para aquellos. Jóvenes. Aquellas personas. Que quieran. Ir a solicitar. Algún empleo. Alguna oportunidad. Laboral. Y en ciertas instituciones. Piden esta constancia. Y si o si. La debe de. Tramitar. Siempre nos preguntamos. Será obligatorio. Tramitar eso. Si la institución. En donde tú. Vas a. Postularte. Para ese cargo. Si o si. Debe de tramitar. Esta constancia. Sé que pueden decir. Algunos. Pero cuesta. 75 que sales. Pero. Esos son los reglamentos. De dichas instituciones. O. Empresas. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Déjalos saber. De forma directa. En la sección de comentarios. Por un momento. Hasta aquí. Nos quedamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!